Eugenio Díaz del Río Jáudenes ha sido ascendido a almirante y nombrado nuevo almirante de la Flota de la Armada. El titular de este cargo ejerce, desde su cuartel general, localizado en Rota, Cádiz, el mando de la flota. Constituida por buques de superficie y submarinos, unidades de guerra de minas, unidades aéreas, unidades de guerra naval especial, órganos de mando a flote e infantería de marina. Eugenio Díaz del Río nació en Vigo en 1961. De su carrera militar destaca que ostentó el cargo de jefe del mando naval de la OTAN y estuvo destinado en la agrupación SNMG-2, también de la OTAN. Es diplomado en Estado Mayor y tiene la especialidad complementaria de analista de sistemas integrados. Recientemente también asumió el mando de la Operación Atalanta, que garantiza la seguridad marítima en aguas del Océano Índico. Cabe recordar que tras la salida de Miguel Ángel Villarroya de la Jefatura de Estado de Defensa, se han sucedido una serie de nombramientos. Por un lado, el anterior almirante de la flota, el almirante Antonio Marturey Lacabe, ascendió a almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Por otro lado, el anterior titular de este cargo, almirante general Teodoro López Calderón, ascendió a jefe de Estado Mayor de la Defensa.